Que me pone muy contento Hasta las 7 de la mañana me vacilo Hasta las 7 de la mañana me amanezco Hasta las 7 de la mañana me vacilo Hasta las 7 de la mañana me amanezco ¡Fueron, bueno! ¡Miguelito! ¿Dónde estás? ¡Hoy comemos lechuzo borracha! ¡Buenas, DJ! Para calentar, para calentar Hasta las 7 de la mañana me vacilo Hasta las 7 de la mañana me amanezco ¿Qué, qué, qué? Hasta las 7 de la mañana me vacilo ¡¿Cómo?! Hasta las 7 de la mañana me amanezco Yo no le rindo cuentas a nadie Nadie está venido a mi derecha Yo no le rindo cuentas a nadie Nadie está venido a mi derecha Hasta las 6 de la mañana me vacilo Hasta las 7 de la mañana me amanezco Hasta las 7 de la mañana me vacilo Hasta las 7 de la mañana me vacilo Hasta las 7 de la mañana me amanezco Yo no soy como esos sacos largos ¿Qué es eso? ¿Qué tiene la cara de contento? No soy mlesón Yo no soy como esos sacudos ¿Qué tiene la cara de contento? A la seis de la mañana me vacilo A la seis de la mañana me amanezco A la seis de la mañana me vacilo A la seis de la mañana me amanezco Le vea y escuchaba A la seis de la mañana porque luego me voy Con la papa Fe, Fe, Fe Saludos para la gente del restaurante ¡Es buen sabor! ¿Acaso os he olvidado tu primer beso? ¿Acaso os he olvidado tu primer abrazo? ¿Acaso os he olvidado tu primer abraz? ¿Acaso os he olvidado tu primer abraz? Para Antauro, Antauro ¡Opala, opala! ¡Alpunea, diez! ¿Qué ha pasado ya? Tantos años de amor Empezarás en mí, siempre amor, porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, te recuerdo Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, no, no se olvida Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, no, no se olvida Eso es Armonía 10 Para César López y su esposa Susy Sánchez Y su geniósico Liliana y Diago López Por cariño Llegaron las lobodotes en forma de empanadas Aunque ha pasado ya tantos años de amor Empezarás en mí, siempre amor, porque nunca te olvidé, porque nunca me olvidé Mi primer amor, te recuerdo Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, no, no se olvida ¡Eso! ¡Eso! Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, no, no se olvida No se olvida, no, no se olvida Con las canciones maravillosas de Armonía 10 No se olvida, no, no se olvida, no se olvida ¡Eso! ¡Eso! Gracias.